El municipio de Guaranda organizó la colonia vacacional con la finalidad de brindar la oportunidad a la niñez a participar en varias disciplinas deportivas, acto que se cumplirá en el Complejo Deportivo Galo Miño Jarrín de la ciudad de Guaranda. La colonia vacacional tiene por objetivo fomentar el deporte, en este caso que el Departamento de Desarrollo Comunitario y Gestión Social, con el Departamento de Cultura y Deporte, Recreación, hemos preparado justamente para todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Se van a entablar varias disciplinas como es el fútbol, el básquet, el taekwondo, la gimnasia, un poco de bailo, terapia también, para que los niños tengan varias opciones en estas vacaciones. Es una actividad gratuita en beneficio de la niñez que siempre lo auspicia la municipalidad año tras año en época vacacional. Esto con el apoyo de nuestro alcalde, Ramsés Torres de Espinosa, que ha tenido la decisión correcta de fomentar el deporte y de apoyarnos en estas colonias vacacionales. Yo muy complacida, agradecida a la gestión del señor alcalde en preocuparse en los niños, ya que para mí las vacaciones en sí no es dormir y pasar en la casa, sino es un cambio de actividad. En realidad, pienso que los niños están con muchas energías para que en las vacaciones las derrochen y aprovechen el tiempo a lo máximo. Se cuenta con equipo profesional para la preparación de niños y niñas. Justamente, nosotros estamos aprovechando todo el talento humano que tenemos en la dirección para fomentar el deporte. Nosotros tenemos promotores deportivos en varias disciplinas. Que todo salga bien, los chicos se sigan sumando, aprovechen esta oportunidad para cuando ya empiecen las clases estén dispuestos a vuelta a la parte académica. Aún hay la oportunidad para participar en la colonia vacacional, nos indica su representante. Bueno, que se acerquen, que vengan, todavía estamos un poco a tiempo para hacer inscripciones. Esta semana vamos todavía a recetar inscripciones para que los niños puedan participar, tengan estos minutos, estas horas de esparcimiento en estas vacaciones. Se garantiza toda la seguridad de la niñez, para lo cual existen todas las estrategias necesarias. Totalmente la seguridad está garantizada con el personal del municipio. Informa Ángel García.